Muchísimas gracias. Tal y como ustedes han manifestado, habitantes de las comunidades La Gorra, Minilla, Baboso, además los cerros de esta misma comunidad por más de 20 años han solicitado lo que es los caminos vecinales. Además de eso, están pasando por momentos difíciles por la falta de agua en esta comunidad y la electricidad en distintos sectores. Además, no tienen transporte escolares y solamente le han hecho promesa hasta el momento. Nosotros tenemos los comunitarios de Minilla más de 20 años luchando por esta carretera. Hemos sido olvidadas por todos los gobiernos de los últimos tiempos. Solamente nos ofrecen, solamente nos hacen promesa que nunca vemos cumplida. Porque de hecho, si el camino no sirve, un vehículo que venga viejo a transportar a los estudiantes también se daña. Hace más de 20 años que está detruida y la hemos estado reclamando constantemente. Y gobierno tras gobierno, promesa, más promesa. Los habitantes de la comunidad de Minilla y La Gorra, así como otras de la provincia de Dajabón, esperan una rápida solución a esta situación. Es toda la información que tengo desde la comunidad de Minilla, en la provincia de Dajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios. En la comunidad de Minilla, provincia de Dajabón. César Montesinos, Noticias SIN. César Montesinos, Noticias SIN.